Debido a una alineación indebida de Dorados de Sinaloa, la Comisión Disciplinaria otorga el triunfo a Leones Negros, lo que le da el pase a octavos de final. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol da a conocer que Dorados de Sinaloa incurrió en alineación indebida en el juego de la jornada 6 de la Copa Corona MX en el que enfrentó la noche del martes a Leones Negros de la UDG, por lo que el conjunto sinaloense pierde el partido con marcador de 3-0 y se hace acreedor a una multa de mil más equivalente a 75.490 pesos. La Comisión Disciplinaria, informa que el Club Dorados de Sinaloa incurrió en una alineación indebida al celebrar su partido correspondiente a la jornada 6 del torneo de Copa Corona MX, que se celebró la noche ayer en el Estadio Jalisco ante el Club Universidad de Guadalajara. A petición de la Liga MX barra Ascenso MX y de acuerdo al artículo 23 del Reglamento de Competencia de la Copa Corona MX, la Comisión Disciplinaria revisó el informe arbitral del encuentro en donde apreció que el Club Dorados de Sinaloa en su hoja de alineación presentó solamente 11 jugadores registrados en el Ascenso MX y no 12 como lo estipula el artículo 21 tercer párrafo del Reglamento de Competencia de la Copa Corona MX, Alineaciones de Jugadores. Por lo anterior, se determina que el Club Dorados de Sinaloa pierde su partido ante el Club Universidad de Guadalajara por un marcador de 3-0. Asimismo, se hace acreedor a una sanción económica de mil UMAs. Ante esta determinación las posiciones dentro del grupo 1 se invierten. Y ahora es Leones Negros el que con 6 puntos se ubica en el segundo puesto y clasifica a octavos de final como uno de los mejores segundos lugares de la competencia. Recordando que en la cancha el triunfo fue para Dorados por marcador de 2-1.